Siempre quise estar a tu lado y no podía pensar que sería realidad Yo nunca había sentido en mi vida tal deseo de amar, vives en mis sueños y más, déjame intentar Es que yo jamás había pensado encontrarte aquella noche sin dudar, te quise amar, déjame ver Si estás para mí, así, así, no hay nadie aquí Y tú junto a mí, solo para mí, mi corazón A punto de estallar No puedes tener Tu forma de querer Sentí como temblaba tu cuerpo en la oscuridad Y en un momento sin pensar, viviendo contigo Era como fuego aquellos besos y quise intentar Aficionarte junto a mí Qué forma de sentir Comencé a volar sobre tu cuerpo Y no quise ya dejarte nunca más Ya nunca más Déjame ver Si estás para mí, si estás para mí ¿Qué quiero así? No hay nadie aquí Eres para mí Solo para mí Mi corazón Mi corazón A punto de estallar No puede entender Tu forma de querer No podrá olvidar No podrá olvidar Tu modo de amar Ven junto a mí Te quiero amar Te quiero así Te quiero así Te quiero así Te amo Te quiero así 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 Gracias.